La dimisión de Damon Green, número dos del gobierno británico, a raíz de un caso de pornografía, supone otro revés para la primera ministra, Theresa May, al frente de un ejecutivo en minoría y en medio de las negociaciones del Brexit. May forzó a Green a presentar la dimisión después de que una investigación interna del gobierno concluyera que violó el Código de Conducta Ministerial al hacer declaraciones inexactas y engañosas sobre el hallazgo de material pornográfico en su ordenador de la Cámara de los Comunes en 2008. El ahora exsecretario era hombre de confianza de la primera ministra a la que conocía desde su juventud, ya que ambos estudiaron en la Universidad de Oxford. Green, de 61 años, fue sometido a una investigación interna después de que la periodista y activista conservadora Kate Malby se quejase de que el político había tenido una actitud inapropiada con ella durante unas reuniones privadas en 2015. Tras esa denuncia, los medios revelaron que la policía había encontrado en 2008 material pornográfico en el ordenador de Green durante una pesquisa relacionada con unas filtraciones del gobierno. Pero en las últimas semanas de este había negado reiteradamente ambos casos en diferentes declaraciones a la prensa. Sin embargo, al anunciar su dimisión, reconoció que pudo haber sido más claro en sus declaraciones públicas sobre lo que sabía de las imágenes pornográficas. Y pidió disculpas a Malby por haberla hecho sentir incómoda. De su lado, May expresó su profundo pesar por la salida de Green, pero puntualizó que sus acciones no estuvieron a la altura de un miembro del gobierno. La salida del exsecretario de Estado coloca a la dirigente británica en una situación difícil al haber perdido en dos meses a tres ministros de su gabinete.